Si quieren irse de fiesta, pues ahora será sin cigarros, sin bebidas azucaradas, y de preferencia caminando, porque pues aumenta el impuesto a gasolinas, cigarros y refrescos. Luis Miguel González, director general editorial de El Economista, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días, Pamela. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Pues, a ver, interesante esta serie de declaraciones en torno a si aumenta este ajuste que se le hace al IEPS, pero que no necesariamente, o al menos en el término de las gasolinas, tendría que terminar en un aumento. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta, esto se discutió y aprobó en octubre. En ese momento fue noticia, pero como nos pasan muchos temas, como no entra en vigor inmediatamente, quedó como congelado o en pausa. Son alrededor del IEPS, es una cosa un poco técnica, pero no hay formalmente un aumento de impuestos, pero es una actualización de los cobros. Normalmente, la gasolina tiene esta actualización cada año, hay veces más de una vez por año. En el caso del tabaco o del cigarro, es la primera actualización en nueve años. Desde 2010 no había habido un ajuste. Y en el caso de los refrescos, recuerda mucho a la que pasó en el comienzo del principio de Peña Nieto, del gobierno de Peña Nieto. Decías bien, pues, en el caso de la gasolina, el que haya una actualización del impuesto no quiere decir que automáticamente suba el precio, porque prácticamente a lo largo del año el gobierno lo que hace la Secretaría de Hacienda es, en algunos casos, meter algo de subsidio y de otras veces retirarlo. ¿De qué depende? En el caso particular de la gasolina, ¿de qué está pasando con el precio en Estados Unidos, que es donde compramos mucha gasolina? Entonces, yo diría, seguramente va a haber aumento en tabaco, cigarros, seguramente va a haber un aumento marginal en refrescos, y en gasolina, literalmente va a depender de lo que el gobierno quiera hacer con el precio de la gasolina, en un contexto donde el factor más importante no es esta actualización, sino el precio de la gasolina en Estados Unidos. Ahora, este ajuste que se hace en estos términos, ¿la fórmula sí corresponde a la inflación para que ese impuesto que se está pagando no pierda valor, o cómo se decide de cuánto tiene que ser el ajuste? Si se hace, pues, cada que se ocurre. Bien, dices, el de los refrescos tenía ya mucho tiempo que no se hacía y demás. En teoría debería de actualizarse con la inflación. La verdad es que ocurre, como más o menos parece claro, cada que se les ocurre. El que creo que se hace de manera más constante es gasolina, pero incluso en el periódico, en El Economista, nos cuesta mucho trabajo entender cómo funciona la famosa fórmula. Porque por un lado tienes impuestos, pero por otra parte tienes subsidios. Luego te dicen, bueno, es que todo eso hay que tomar en cuenta el tipo de cambio, el precio de la gasolina en Texas, el precio del transporte. Lo que podríamos decir, Pamela, es que en términos generales los criterios son muy opacos a la hora de definirse los impuestos. No es un problema de este gobierno en particular. Llevan años siendo complicados. No es, básicamente no son impuestos decretados y modificados con la, vamos a decir, de la manera más transparente posible. En términos generales, entre broma y en serio, se dice son los impuestos al vicio. Es el tabaco, es el alcohol. Normalmente en esta categoría también entran impuestos al juego, que no se modificó esta vez, pero lotería, casinos, etc. Insisto, incluso la forma en que se decretan y el tiempo en que entra en vigor favorece que haya poca discusión. Se discute en octubre en un contexto donde hay muchísimas discusiones, probablemente los que nos estén escuchando no se acuerden, pero en octubre estaban, por ejemplo, mucho más, con mucho más reflectores si iba a haber impuesto al comercio digital y al uso de internet. Cuando se dice, bueno, al final ese no va a entrar en vigor porque se pospone para junio. Todas estas cosas entraron, por decirlo de alguna manera, por la puerta de atrás. Son pequeños impuestos, en términos generales corresponden más o menos a la inflación, en el caso de la gasolina, pero en el caso del tabaco son, si no recuerdo mal, catorce centavos, o sea, es catorce, el equivalente a catorce por ciento, pero es un impuesto que no había sido actualizado en prácticamente nueve años. Ahora, bien decías, son los impuestos al vicio y gran justificación de estos impuestos tiene que ver con buscar desincentivar el consumo de los cigarros y el de los refrescos a través de un impuesto o el ajuste de un impuesto que terminaría elevando su precio. ¿Ha funcionado? No, es que en general lo que dicen los expertos una política pública para desincentivar el vicio pues requeriría muchos más componentes. Nos quedamos en ese sentido con una especie de una sola pieza del rompecabezas. Pongo el caso de gasolinas. Evidentemente sería mucho mejor que usáramos menos el coche, pero la política pública para usar menos el coche no puede ser solo subir la gasolina, necesitas mejor transporte público, mejores ciclovías, eventualmente calles más seguras, mejor iluminadas, mejores banquetas. Si solo mueves como política pública impuestos, pues básicamente es como querer que un coche ande con una sola rueda. En términos recaudatorios, ¿qué tanto implica este ajuste? Son buenos ingresos si consideramos individual y podemos poner el cuando aumentó el famoso impuesto a las calorías que fue 2013 para 2014, se decía el impuesto a las calorías, el impuesto contra alimentos y bebidas que engordan, más o menos el aumento en la recaudación fue el equivalente a como 18 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero si lo consideramos solo, pero ya cuando lo vemos en un gobierno que tiene gastos en ese momento de 5 billones de pesos, pues es una gota en el bar. Ahora entonces en tanto a los refrescos y en tanto al tabaco, ya podríamos esperar que a partir del 2020 suban de precio. Marginalmente sí. También otras veces, Pamela, en el caso particular de los refrescos, las compañías decidieron absorber el impuesto simplemente para mantener el volumen de ventas. No es necesariamente que las compañías no tengan margen para moverse en eso. Lo que sí claramente ocurre es el gobierno recauda más. Entonces, insisto, el pequeño margen que tienen es, pueden optar por transferir el aumento del impuesto o en forma de precio o simplemente, entre comillas, comérselo. Muy bien. Pues ya veremos cómo nos va entonces para el próximo año. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Que tengas buen día. Feliz año. Qué gusto poder platicar contigo. Luis Miguel González, director general editorial del Economista sobre este ajuste al IEPS a gasolinas, cigarros, bebidas azucaradas y las implicaciones que tendrá a partir del próximo año.